Bueno, aquí estamos de nuevo, en el cuarto de baño más famoso de YouTube. Yo no sé cuántos vídeos han salido ya este cuarto de baño. Bueno, vámonos al lío, ¿no? Vamos a darle candela a nuestra máscara. Y vamos a darle candela de verdad, porque lo que vamos a hacer primeramente es coger un mechero y vamos a quemar por dentro el cristal tal que así. Y como veis, tiene que aparecer una especie de neblina, una especie de baos, que si veis ahí perfectamente ya se va abriendo. Ahí lo tenéis, ¿veis eso? Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Quemar esta pequeña capa de grasa que tiene de protección los cristales de nuestra máscara. Y vamos a darle a los dos de manera que vamos a repasar todo. Todo el cristal hay que pegarle fuego. Y como veis, si hace falta darle dos veces al cristal, se le da dos veces, hasta que ya no se vea la parte del empañado este que ocurre cuando se le da al cristal. Y si os tenéis que acercar al filo.